Vale, y ahora viene lo gordo que no habíamos hecho antes, ¿vale? Los checkbox, los checkbox, vale, entonces Para los checkbox vamos a ir al código que os he puesto Que no sé dónde está Bueno, no pasa nada, os digo cómo se escribe, ¿vale? Bueno, vamos a ver, la... Vamos a hacerlo de distintas maneras A ver, los checkbox les hemos llamado afición ¿Vale? Afición corchetes Cuando llegue el servidor lo recuperaremos sin el corchete Es decir, haremos algo así como Aficiones, igual, dólar, barra, baja, get Afición, ¿vale? Y vamos a poner un echo Echo Vamos a poner aficiones Aficiones, dos puntos, dólar, barra, baja, aficiones Vamos a ver si esto va, ¿vale? Porque a mí esto de los checkbox a veces me da ríos, ¿vale? Pero vamos a ver si funciona así Vamos a poner play y leer Array to string conversion, ¿vale? ¿Por qué da este problema? Porque dólar aficiones Es un array, ¿vale? Y yo quiero pintarlo como una palabra Como un string Eso no puedo hacerlo Lo que puedo hacer es recorrerlo Como con el for each ¿Vale? Entonces, for each Se escribe así For each Perdón For each Por cada Y entonces Digo, de toda esta lista ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Fijaos como es la sintaxis La sintaxis es que primero pongo la lista Y luego cada elemento ¿Vale? For each Dólar aficiones O sea, todas As aficiones Es decir, me voy cogiendo una Luego otra Luego otra ¿Vale? Vale, en general No sé si decir en todos Pero en muchos lenguajes de programación Existe una sintaxis parecida Para recorrer listas ¿Vale? Entonces, simplemente voy a hacer Por ahora voy a hacer un eco Bueno, afición Y le meto Y le concateno Un salto de línea Ok, vamos allá Bueno, ahí Ha quedado un poco feo Pero si os dais cuenta Pone leer, play ¿Vale? O sea, que las ha pillado Pero en verdad Nosotros no queremos Que nos las saque Con un salto de línea Queremos que nos las saque En una lista Desordenada O ordenada Ordenada O sea, que Para hacer una lista Desordenada ¿Cómo he dicho? ¿Cómo es? Desordenada O ordenada Vale, vamos a hacer un ejemplito Súper rápido De una lista Bueno, ya no os lo vuelvo a preguntar Porque ya vais a decir Estén yo que ni puedas Vale, entonces ¿Qué era? HTML HTML 2.5 Lograbo, ¿no? Ejemplo Lista .html Un Aquí pongo una Borro y pongo una esclavación Cha-chan Vale Lista Vamos a poner Espera ahí Se me ha colado aquí algo Vale Lista ordenada O.L. Ah, perdón Perdón Lista ordenada O.L. ¿Vale? Y dentro de la O.L. Método de elementos de lista Por ejemplo Patatas Lista de la típica Lista de la compra Patatas Otro elemento de lista Colacao ¿Vale? Otro elemento de lista Eh El arroz ¿Vale? Si esto lo miro Ejecutar Esto se ve ¿Vale? Esto es una lista ordenada ¿Ok? 1, 2, 3 Y este es Este es su código A ver si se quita esto de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Eh Perdón que me he ido Vale Si en vez de O.L. Ponemos U.L. O.L. Es de Order List Lista ordenada U.L. Es de Un Order An Order List O sea Desordenada Ordenada Quiere decir Vamos a ver si lo vamos a ver Eh Ordenada quiere decir Que va 1, 2, 3 Desordenada quiere decir Que va Con Con Viñetas ¿Vale? Estas viñetas Por cultura general Supongo que en este año pasado Con ECSS Podéis modificarlas Para que sean letras Números romanos Números armenios ¿Vale? De todo Bien Pues esto es lo que yo quiero ¿Ok? Entonces Para que me salga esto En PHP Vamos a quitar esto de aquí Lo que yo necesito es Primero Abrir la etiqueta De U.L. Luego Meter cada elemento Del Array Con un L.I. Y luego Cerrarla ¿Vale? Entonces Eh Que por cierto Esto estaría mal Porque si os dais cuenta Abre el U.L. Y cierra el O.L. ¿No? Si abres U.L. Tienes que cerrar con U.L. Lo que pasa es que Como Chrome Y los navegadores En general Tragan con todo Pues se ve bien ¿Vale? Pero hay que hacer las cosas bien Porque como os dije el otro día A lo mejor Hoy traga Pero mañana Modificas no sé qué Y no se ve Nada Y dices Ostras ¿Qué he hecho? No es de hoy El error Es que el otro día Y este tal ¿Vale? Es un error a posterior Y es una cagada O sea Te estás dejando una cagadita Para el día siguiente Bueno Conclusión Entonces Hay que escribir Como digo Hay que meter un eco Para escribir A ver Lo voy a preguntar Otra vez A ver si estáis atentos ¿Ordenada o desordenada? Ordenada Entonces OL ¿Vale? Y entonces Cada afición Lo meto Dentro de las etiquetas De LI ¿Vale? Es decir Abro OL aquí arriba Pim pam pum ¿Vale? Y aquí pongo Afición Y cierro LI ¿Lo veis esto? Y cuando termino De recorrer Las tres aficiones Las cinco aficiones O las aficiones que sean Cierro el OL Digo el OL OL ¿Cómo lo veis? ¿Bien o qué? ¿Sí o eh? ¿Sí? Grabo Vale Me vengo aquí Actualizo Me damos PP Pérez Voy a hacer otra cosa Bueno Espera Bueno Un plazo Pase todo Meto la fecha Fútbol Leer jugar a play Enviar Eh What? Ah Gracias Vamos a ver el código fuente Porque esto siempre nos da pistas ¿No? A ver qué es lo que vamos a ver aquí Y dice Te llamas PPP Naciste ta 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 A ver Esto es muy largo Él es de sexo tal Oh yeah O sea Él estaba intentando escribirla bien Pero como yo lo hice mal Pues sale mal ¿Vale? Thank you Y acuyo ¿Vale? Y grabo ¿Ok? Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde estábamos? Ah sí Sí ¿Vale? Así esto es lo que queríamos ¿Vale? ¿Lo veis? Pues nada Súper bien Eh Preguntas Les enseño el código Déjame que pare el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!